Lo prometí y aquí la tenemos. Además, como decimos, vamos a poner la cara amable a este acertamiento de Crimen y Literatura. Nosotros nos vamos a centrar en el amor y además en una historia con final feliz que no ha terminado. ¿Era si una vez, Elizabeth Benavent? Era si una vez una niña que soñaba con escribir y que se encontró todo esto. La verdad es que yo día de hoy sigo sin explicar muy bien qué ha pasado. Tres millones de ejemplares vendidos más. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue y qué se siente? Pues no tengo ni idea de cómo se consigue, porque ya te digo que soy la primera sorprendida. Se siente, te sientes muy reconfortada con el apoyo de los lectores y te da una inyección de alegría y de energía para seguir pensando en el futuro. Tú dices que escribes muy visceral. ¿A lo mejor eso es lo que conecta con tu público? Bueno, el género tiene una cara muy amable que conecta mucho con el público. Es una parte referencial y otra aspiracional. O sea, nos sentimos identificados con los protagonistas, con sus historias, no solo de amor, sino de amistad, laboral, un poco de encontrar nuestro sitio en el mundo. Y también nos permite soñar con quiénes queremos ser o no sé, o quiénes seríamos en otra vida. Pero sueños de muchas edades, de muchas generaciones que abarcas, porque vemos que tienes madres, hijas y abuelas. Sí, eso es precioso. Cuando a las firmas se acercan tres generaciones de la misma familia, que comparten el libro, que cada una quiera su libro firmado, pero luego se lo van a cambiar, es maravilloso. Oye, y una serie triunfando y una película a punto de estrenar. La verdad es que el mundo audiovisual me ha dado muchas alegrías, porque yo creo que el audiovisual y la literatura van mucho de la mano para fomentar la cultura, para llegar a muchas más casas. Y estoy muy agradecida a Netflix por la confianza. Bueno, y nosotros muy agradecidos también porque estuvieras un ratito con nosotros. Ya sabéis, las claves del éxito no se explican, pero se disfrutan.